Buenos días, Mario. Bueno, el domingo se llevó a cabo el fin de un proyecto que los chicos habían iniciado en jornada extendida, que era la Kermes. En el marco de la prevención de adicciones, estamos en potenciar los factores de protección y vimos como muy potable descontar a las familias y que cada familia presentara juegos y que todos participaran. Y el domingo a la tarde se realizó en la escuela, porque era el día como que tenían todos los papás, tenían libre. Bueno, muy contenta. Agradecerle a los papás, a las familias que vinieron, porque fue muy ameno, un clima muy lindo. Así que disfrutamos mucho de la tarde del domingo. ¿Se juntaron después del mediodía o se juntaron a almorzar también? No, no, nos juntamos después de la tarde, es decir, a las 5 de la tarde, porque, bueno, no sabíamos tampoco cómo iba a estar la temperatura. Pero bueno, quedó la propuesta para volverlos a realizar y sí, ahí sí, compartir algo más, porque, bueno, era la primera experiencia, el primer acercamiento que habíamos tenido en el año. ¿Qué respuesta dio la familia? Excelente, excelente, excelente. Colaboraron en todo, en el antes, el durante y el después. La municipalidad nos regaló la torta, porque en el marco de los 105 años de la escuela habíamos hecho este festejo. Era festejar el cumpleaños de la escuela en el patio de la escuela con otra forma diferente. Entonces se pidió la colaboración, el municipio nos regaló la torta, otra gente donó gaseosa, otra gente donó lo que los chicos consumieron. Así que fue todo colaboración y muy lindo el momento que tuvimos que compartir. ¿La familia generalmente tiene ese día ocupado para otra cosa, lo de la escuela? Sí, y lo mismo los docentes y los no docentes, porque estuvimos todos en la escuela, donde el domingo es un día, por lo general, para descansar y sin embargo dejaron ese momento para compartir tanto los papás, las mamás, los docentes, como los no docentes que estuvimos acá. Bueno, ¿alguna otra cosa de la escuela? No, solamente agradecerles, estamos en el proyecto, el jueves tenemos el Aprender 2018, que es evaluar los conocimientos que los niños, las capacidades, además que tienen los niños de sexto grado, en toda la provincia se va a realizar, así que estamos en ese marco también. ¿Algún funcionario del ministerio o algo por el esquino? No creo, porque en este caso los funcionarios son los aprendedores, somos los directores de las escuelas, los docentes son los aplicadores y la supervisora es la encargada, nosotros tuvimos capacitaciones ya para ver esta jornada. Gracias a ustedes.